Cecilia, vayamos a otra cosa rápidamente, le van a dar la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, cierra con eso. Voy a cerrar con eso, la voy a felicitar como bien me recomendaste ayer. Sí. Le felicito a Elena Poniatowska, Elena Poniatowska le van a le van a dar esto por es un merecido reconocimiento a una mujer de su tiempo y libre pensadora, cosa que sí es cierta, porque decía que en sus opiniones siempre ha expresado las más firmes convicciones por ser parte de un México cada vez más libre, justo, igualitario y democrático. Una vez más la libertad de expresión, ¿no? Volvemos a lo que. Exacto. Lo que es muy importante, Elena Poniatowska, creo yo, es, 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 este, desciende de nobles polacos y franceses, que es lo que hablábamos tú y yo ayer, o sea, se fue, se fue después del dictador Chauchescu, en la Segunda Guerra Mundial, y vino a vivir aquí, es de la familia amor, pero lo que es muy importante son los libros que he escrito, porque además en muchos de ellos se escribe sobre historia de México, tiene, bueno, tiene Tinísima, de Leonora Carrington, tiene la historia del ángel de la independencia, tiene una que se llama, es la que les voy a recomendar, hasta no verte Jesús mío, que habla de las tradiciones religiosas y medicinales, digamos, de México, y siempre habla de mujeres, de mujeres que siempre están sobrepasando algo que todavía no sobrepasamos, o sea, desde el machismo, el abandono, entonces me parece, me parece que sí tendríamos que leer algo así, les va a divertir mucho, hasta no verte Jesús mío, se los diría yo, tú qué opinas Norberto, porque veo así, veo que como me veía así. O sea que Elena Poniatowska, si regresara a la monarquía en Rumania, ¿podría reclamar su título de princesa? Yo creo que sí. Ok. ¿Sabes qué otra cosa escribió? Perdón, en esto el libro Pensador escribió un libro muy importante, escribió un libro sobre el temblor, pero escribió una que se llama La noche de Tlatelolco, entonces esa era, es muy buena periodista también en ese sentido, entonces ese libro fue, fue crucial para empezar a destapar todas las cosas que nadie, de las que nadie quería hablar, ¿no? De lo que sí había pasado, entonces toma testimonios de los muertos que nunca existieron, pero que ahorita ya sabemos que sí existieron y fueron muchos. Precisamente de esa noche de Tlatelolco, mucho se puede decir acerca de la libertad de expresión, que siempre defendió don Rogerio Azcárraga, ¿cierto? Qué interesante bloque por todo lo que se, lo que se ventila ahí. Gracias Cecilia. Gracias. Gracias.